Blanca González, presidenta de la Red de Empresarias de Nicaragua, denuncia que cerca de 50 socias han recibido llamadas telefónicas de estafadores haciéndose pasar por trabajadores de bancos nacionales, con intenciones de retirar dinero de sus cuentas bancarias. El procedimiento que están haciendo Olmojo Operando es prácticamente llamar a través de WhatsApp, identificándose como funcionarios de banco o funcionarios del banco central y lo que hacen es directamente con tu nombre y apellido queremos hablar con fulanita de tal, te dicen el nombre del propietario del negocio generalmente y te dicen, Olmojo Operando te dicen es que tenemos, estamos confirmando unas transacciones de tal persona, ya te dicen un nombre y queremos verificar para esto ya te comienzan como a tratar de sacar información, conéctese, mire necesitamos de que usted se conecte a través de un link que generalmente esto lo que hace es sacar la información, entonces esta ola de llamadas comenzó un día sábado logramos identificar más de 30 socias, posiblemente a pasar de estos días posiblemente andaremos rondando casi unas 50 socias que fueron contactadas. Las llamadas las hacen a través de WhatsApp, no las hacen a través de números telefónicos normales de llamadas y pues obviamente es alarmante porque si es un modo de operando, varias socias indicaron de que se escuchaban diferentes voces cuando hacían las llamadas como que si era un call center, entonces si es una banda o un operativo pues montado no es alguien que pues fuera sin experiencia y lo que hacen es tratar de sacarte información para que uno se conecte a links donde puedan ingresar o comienzan a pedirte información que no es oportuna pues solicitarla González agregó que denunciaron los casos a los bancos correspondientes y que estos les indicaron que no hacen llamadas a sus clientes solicitando ningún tipo de información Si nosotros con uno de los bancos que tenemos mucha relación les informamos pues que estábamos haciendo ataques de este tipo de criminales porque esa es la palabra en realidad ellos con muy buena voluntad nos pasaron información de cómo hacer las denuncias recomendaciones que ellos como banco están realizando, qué número hacer las denuncias por teléfono y recordar pues obviamente al público en general que los bancos, sea uno el que contacte a los bancos y no el banco nunca te va a llamar pidiendo información tuya ni de confirmando transacciones, ni mucho menos información de cuentas bancarias o de usuarios de banca en línea Hasta el momento no tenemos ningún caso reportado que haya sido, pues que hayan efectuado pues la estafa Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz